Hola, soy Luis Callejo, hago personaje de curro, me curran, yo también curro, en lo que puedo, curro a quien puedo. Tengo un personaje que es un tipo que sale de la cárcel después de 8 años, es un personaje muy chulo, como el que no he tenido en mi vida, la verdad. Es un reparto, cena, tengo escenas de coche, tengo escenas de risa, tengo escenas de drama. Hoy en concreto, tengo una escena huyendo de la policía. Ayer ya hicimos el rodaje de la primera parte, que es cuando me persigue la policía. Y hoy vamos a hacer el final de esta secuencia de persecución en la que vuelco con un sistema innovador que han parido el equipo de Raúl Romanillos y su equipo. Y como dice José Rá, el ayudante de dirección, el primer de dirección de esta película, sin duda va a ser un vuelco en mi carrera. Es que es el único hombre que aguanta un plano de un minuto, tío, enfocarse, es el único espacio. Te han puesto unas joyitas en el suelo, eh, Luis, para cuando vuelves. Las vamos a rachar ahí. Vamos para allá. Dices, ¿cuándo estás en primera? Vas a salir a gatas y entonces lo suyo es que, para que no te da daño con la derecha, te vayas por el hombre izquierdo. Claro, hemos hecho una, la primera, y el provisto ha quedado muy bien, o sea, en un momento no se habría venido con esa, pero queremos más. Tenemos una excelencia. Pero es eso, que cuantas más veces lo haces, más te da tiempo a verlo todo. Bueno, un montón, no hay nada como la práctica. Entonces te da tiempo a hacer lo que tienes que hacer, al mismo tiempo que ves lo que está pasando, ves las cosas dando vueltas en el coche, decides cuándo salir, ¿cómo? Divertidísimo. Divertidísimo. Bueno, pues ya habéis visto que no era para tanto, aunque sí que lo parecía. Y nada, espero que os hayáis divertido con nosotros en el rodaje de Tarde para la Ira. Acción Arraudales, yo creo que tenemos una muy buena película y sí que nos vemos en los cines con Tarde para la Ira. Una vista. Chao.